¿Qué cosa es lo que pasó con esta invasión, alcalde? ¿Por qué no nos resume usted la secuencia de lo que ocurrió? Bueno, hace aproximadamente una semana hemos podido percibir y alertar de que la zona del Morro, que tiene esta intangibilidad histórica y cultural, comenzaron a llegar un grupo de personas que se comenzaron a posicionar en la ladera del Martavilca y posteriormente en la playa La Chira. Eso comunicamos al Ministerio del Interior, a la Comandancia General de la Policía Nacional, y desde ese día, de forma inmediata, tuvimos reuniones de coordinación para que cada sector o cada nivel de gobierno, en el caso de nosotros como municipalidad, teníamos que realizar conjuntamente con el Ministerio de Cultura un trabajo de sensibilización de la población que se encontraba en este espacio, para que de forma pacífica pudiéramos invitarlos a que se puedan retirar. Eso no ocurrió al día 2, al día 3, llegaron las elecciones, y de ahí ya se puso en marcha todo un trabajo de inteligencia por parte de la Policía Nacional del Perú, y determinaron el día de la intervención, que fue el miércoles 14, donde me cabe felicitar al Comandante General de la Policía, el General Cervantes, asimismo al Ministro del Interior, José Eliche, por esta brillante y tan exitosa intervención, donde se pudo, de manera pacífica, retirar a cerca de 4.500 personas que habían llegado a este punto, y en cuestión de dos horas se pudo intervenir y recuperar ese espacio, que a la fecha se viene sosteniendo con cerca de 500 efectivos policiales que van a permanecer en el transcurso de estos días para garantizar la sostenibilidad de este espacio, y que no vuelvan a ocupar estas personas que... ¿Cuántos policías intervinieron en el operativo, alcalde? ¿Perdón? ¿Cuántos policías intervinieron en este operativo? De 2.400 efectivos policiales, asimismo personal de seguridad ciudadana de la Municipalidad de Chorrío, asimismo también el alcalde metropolitano de Lima, Jorge Muñoz, nos apoyó también con personal de la Municipalidad de Lima, llegamos a tener aproximadamente entre Policía Nacional, serenazgos, cerca de 3.000 efectivos, asimismo la Municipalidad de Chorrío, con su gerencia de obras y servicios públicos, apoyamos también con maquinaria, bolquetes, camiones, para que las personas puedan retirar sus pertenencias. Entonces, esto fue un trabajo conjunto, donde intervinieron distintas áreas, y se logró, de forma exitosa, pacífica, sin ningún tipo de perjuicio, ni daños, y bueno, y sobre todo, que no hubo víctimas, como se estuvo especulando, que hubieron muertes, eso es completamente falso, no hubo ni heridos, por ahí que hubo solamente un efectivo policial, que le cayó una roca, algo contundente en la mano, y sufrió una lesión. Eso fue el daño, que se originó, por la intervención del día. El problema, alcalde, sin embargo, es que, digamos, esto ha sido la solución policial, a este conflicto particular, ¿no es cierto? 4.500 personas o más, que ven un terreno, que se supone que es intangible, pero uno pasa por ahí, es un terreno, abandonado, digamos, un terreno que no se usa para nada, mientras ellos no tienen donde vivir. La pregunta es si ha habido alguna autoridad del gobierno central que se ha acercado para tratar de dar una solución al problema social que está planteado ahí. Es decir, gente que no tiene donde vivir. Es decir, ¿por qué no se pudo hacer un empadronamiento, buscar terrenos alternativos donde la gente pueda mudarse, o cualquier, digamos, propuesta que le dé a esta gente, una luz con respecto a resolver su problema de vivienda? Bueno, sí, somos conscientes de que hoy, la coyuntura que estamos viviendo, de esta emergencia sanitaria, ha ocasionado que miles de peruanos pierdan su trabajo, su actividad comercial, empresarial, y eso ha generado, ¿no? Que después ya cerca de más de un año, ya estas familias no puedan, no puedan subsistir, no puedan pagar el cuarto que alquilan, la vivienda, y eso ha ocasionado lo que estamos viendo hoy, en Vía del Salvador, en Chorríos, que tienen que buscar un espacio donde vivir. nosotros estamos solicitando también una reunión a nivel de ejecutivo porque tenemos que tratar el tema de fondo también. Entendemos que hoy, a través de un decreto supremo 014-2020, donde reglamentan las municipalidades a poder solicitar terrenos, espacios, para la construcción de viviendas sociales. En el distrito de Chorríos hemos mapeado esos lugares y hoy no contamos con estos espacios, pero considero que el Estado podría ceder muchos de estos terrenos que tienen a nombre del Estado para que se puedan ejecutar este... ¿Registrados a nombre de qué? ¿De bienes nacionales? Claro. Porque hay una situación que no se entiende cómo puede ocurrir, o sea, tienes, se calcula dos millones de familias, o sea, hay un déficit de dos millones de viviendas en el Perú, y tienes, por un lado, terrenos, que podrían ser usados y que están en manos de bienes nacionales, sobre todo, y en el otro lado se supone que tienes recursos, porque se supone que hay dinero para los proyectos de vivienda social, que incluso se devuelve todos los años porque no se ejecuta. Efectivamente, ahí tenemos que en el reglamento hacer algunas modificaciones, porque si bien estas personas que han invadido la zona del Morro, muchas tienen la capacidad financiera para poder adquirir e ingresar a estos programas sociales, ¿no?, de vivienda, pero muchos no están insertos en el sistema financiero, entonces eso lo deja en un margen de la informalidad. Entonces, nosotros tenemos que hacer un trabajo conjunto para que a través de la Superintendencia Nacional de Bienes podamos identificar justo estos terrenos del Estado para que se puedan impulsar estos proyectos de vivienda social y de esa forma mitigar también la problemática de más de 500 mil viviendas para este sector, CD y E de la población. Bueno, los números son peores, o sea, el reporte antes de la pandemia es que el déficit iba entre un millón 700 y un millón 800 mil viviendas. Lo que ha ocurrido ahora, luego de este año terrible, es que gente que vivía en lugares alquilados ya no los puede pagar, entonces ese déficit se ha multiplicado. Hay muchísima gente en este momento que, o sea, el problema es mucho más serio de lo que era antes de la pandemia. Ahora, ustedes no hicieron, alcalde, o ninguna autoridad de algún ministerio, hay uno creo que se llama de inclusión social, que tal vez hubiera sido bueno que empadrona a estas personas para ver si era posible reubicarlas o para de alguna manera ofrecerles una alternativa. Eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido, los gobiernos locales hemos estado abocados a la emergencia sanitaria priorizando el tema de salud, la vida de las personas, pero es el momento también porque este es un efecto colateral del problema de la pandemia, que hoy vemos todas estas personas productos de la, de que han perdido la fuente de ingresos, están buscando también un terreno donde vivir y como bien lo mencionaste, si bien las cifras del déficit de vivienda que antes existía, hoy prácticamente se han triplicado, cuadruplicado, y ahí es donde el gobierno debería tomar acciones para encontrar los mecanismos legales para formalizar la tierra y poder brindarles a estas personas que no están insertos en el sistema financiero, que están en el marco de la informalidad, puedan acceder a estos préstamos y acceder a estas viviendas sociales. Ahora, alcalde, ¿por qué esta zona es intangible? Porque como le decía, cuando hemos escuchado los testimonios de la gente, tiene gente desesperada, ayer por ejemplo había el caso de una señora que es notable, era comerciante, perdió el negocio con la pandemia, se ayudaba porque es madre soltera con dos hijos, con un negocio que tenía un hermano a hacer eventos, ya no se puede hacer eventos y como había tenido acceso a una AFP, logró retirar el dinero de la AFP y con eso comprar una mototaxi para poder ayudar a su familia a sobrevivir, pero ya no podía pagar el alquiler de dos cuartos que tenía, ya no podía. Entonces, ella ha sido una de las invasoras de ayer y entonces, esta persona desesperada porque ya no puede pagar un alquiler y no tiene donde vivir, ve un terreno abandonado y dice, ¿por qué yo no puedo estar acá? O sea, ¿por qué es un terreno intangible toda esta zona alrededor del Morro Solar? Bueno, yo sí me solidarizo con, también he tenido la oportunidad de conversar y recoger un poco el testimonio de las personas del motivo, ¿no? Por el cual se invadieron esta zona que tiene una categoría de sitio histórico de batalla y zona arqueológica monumental que fue decretado a través de una resolución ministerial en el 2007 donde toda la extensión del Morro hoy es un patrimonio cultural e histórico. Es por ello, por ese motivo que este espacio no puede ser invadido y a través de un decreto legislativo 1417 emitido el año 2020 en la situación que nos vivíamos de la emergencia sanitaria estos espacios tenían que ser resguardados y cuidados y ante la flagrancia del delito de la invasión se podría intervenir de forma inmediata. Por eso que la policía tuvieron las herramientas legales para poder incursionar en este operativo. Yo le agradezco mucho a Augusto Mirallero, alcalde de Chorrillo por esta comunicación muy gentil, alcalde. Pero una pregunta final, ¿qué van a hacer con este terreno? Porque lo que le decía para la gente el sentimiento que producen no tengo donde vivir y ahí hay un terreno abandonado en el que no hay nada. O sea, ¿qué van a hacer en el morro solar? Bueno, justo nosotros vinimos trabajando desde el año 2019 con el Ministerio de Cultura porque presentamos un proyecto importante para el morro solar porque entendemos que recuperando estos espacios públicos y poniéndolos en valor vamos a evitar que personas puedan invadirlo. como bien lo mencionaste entonces este sector que son de aproximadamente 400 hectáreas del morro está compuesto por tres sectores y el primero que ya está a 15 días de la colocación de la primera piedra es la Plaza Cívica. Esta Plaza Cívica es donde actualmente se encuentra el Monumento al Soldado Desconocido ahí hemos propuesto colocar una asta de bandera de 136 metros en conmemoración también para el Bicentenario esta es una obra que entregamos para la ciudad de Lima para esta conmemoración importante el 28 de julio consta de esta asta una plaza miradores que van a permitirnos tener una vista excepcional de toda la bahía de Lima juegos de agua sol y sombra y como lo pueden apreciar acá en las imágenes eso es lo que hoy donde hay tierra vamos a tener una infraestructura importante que va a permitir ahora pero por qué es necesario por qué es necesario alcalde ocupar cuatrocientas hectáreas son las que han sido declaradas intangibles cuatrocientas dice usted todo el morro está considerado como patrimonio cultural histórico y por tanto es intangible pero el área de intervención de la obra son dos mil trescientos metros y previo a poder ya iniciar los trabajos se hizo todo el monitoreo y rescate arqueológico donde hemos trabajado de la mano con los arqueólogos del ministerio de cultura y ahí es donde agradezco al ministro Alejandro Neira porque ha habido un trabajo muy estrecho que ha permitido que hoy esto a seis meses indica el cronograma de obra vamos a poder entregar esta importante obra y comenzar a recuperar estos espacios públicos y para diciembre pero yo le hago una pregunta no es posible es decir porque el terreno es muy extenso y la pregunta es si en todo ese terreno hay restos que ameriten que toda esa zona sea declarado patrimonio evidentemente la solución más razonable no es que se produzcan invasiones sino el desarrollo de proyectos de vivienda de interés social no es posible que se use parte de esa área para eso para hacer viviendas de interés social y rendir homenaje también de esa manera dándole una vida digna a los peruanos por los que murieron porque la tuviéramos eso ya tendría que verse a nivel de ejecutivo la PCM el Ministerio de Cultura tendrían que desaceptar este espacio como como un área de patrimonio histórico y cultural no pasa por por manos del gobierno local pero deberíamos tener una mesa de trabajo donde podríamos si en lugares donde se haga previamente el rescate y monitoreo arqueológico podríamos utilizar este espacio para otro tipo de proyectos como bien lo mencionas para viviendas sociales podría ocurrir pero acá tendría que haber la voluntad también por parte de este gobierno para previamente regularizar y modificar las normas existentes